Hola, muy buenos días a todos Hoy os vamos a cocinar, voy a cocinar unas lentejas con acelgas y con más verduritas Y lo vamos a hacer todo en la olla GM Como veis, esta cubeta, la voy a coger con cuidado porque ya he puesto a calentar el aceite Es de acero inoxidable y la he utilizado porque voy a sofreír primero la verdura Y la voy a pasar luego por la batidora dentro de la misma cubeta Al ser de acero inoxidable lo puedo hacer, en el resto de las cubetas no se puede hacer Habría que sacar la verdurita del sofrito y batirlo en un vaso de batidora o en un robot de cocina Bueno, he puesto menú a sofreír a 180 grados de temperatura Y como ya se ha calentado el aceite Voy a poner una cebolla, la que tenía era roja, pues esa es la que he puesto Y un diente de ajo Que he cortado en lámina Vamos a remover Y vamos a dejar que se sofría a esta temperatura así fuertecita Yo como lo tengo un poco caliente voy a bajar ya He pegado dos tomates rojos y los voy a añadir para que se haga el sofrito Y unas zanahorias, bastantes Lo que voy a hacer es cortarlas en rodajitas Y lo que haré será echar la mitad para el sofrito Y el resto las voy a reservar para cocinar luego las lentejas Una vez tenemos ya los trozos de zanahoria Esos que hemos puesto en la cubeta como son para rehogar No hace falta que sean muy pequeñitos Voy a poner una pizca de sal Muy poquita Y dejo que siga rehogando unos instantes Añadimos No llega a un vaso Medidor de El que viene con la olla Ya sabéis que son 160 mililitros Pues con un poquito menos No hace falta que sea uno Lo ponemos en la olla Vamos a cerrar la olla Y a cancelar el menú Y vamos a programar Menú presión Con esos tres minutos nos sirve Y subimos la temperatura a 160 grados Cerramos Y dejamos que se haga ese sofrito A ver la tapa que la tengo aquí Que ya huelen los sofritos Todo lo que lleva cebolla y ajo Parece que se están cocinando otras cosas ¿Verdad? A ver Vale Pues dejamos que se cocine Y una vez que está hecho Abriremos la olla Mientras tanto Lo que vamos a hacer es Medir las lentejas Que vamos a poner Y lavarlas Las vamos a ir preparando A mí me gusta utilizar Lentejas pequeñitas Lentejas pardinas Hoy no tengo Hoy las voy a hacer Con lentejas Que son un poquito más Las normales A ver qué tal queda Porque normalmente No suelo utilizar Esta calidad de lentejas Entonces Lo que vamos a hacer Es poner Tres vasitos De lentejas Y vamos a ponerlas En un bol Para lavarlas Y vamos a medir Cuatro veces más De agua Muchos de los que Comenzáis a cocinar Os hacéis muchos Líos O preguntas Con las cantidades La verdad es que Lo ideal es probar Y ir rectificando Las recetas Hasta que nos salen A nuestro gusto Y por supuesto Luego apuntar Esas cantidades En un recetario Privado que tengamos Nuestro Para cuando vayamos A volver a hacer La receta No volvernos A locos Preguntando Qué cantidad Tengo que poner Directamente Como nos ha salido rico Así lo pondremos Entonces En este caso Los tres vasos De lentejas Que yo voy a poner Son Llenos hasta arriba El vaso de losificador Que viene con la olla Y la cantidad de agua La mido también De esta manera Pero Que no quede lleno Hasta arriba Son aproximadamente Entre 100 y 120 mililitros Los que voy a poner O sea Que aproximadamente Un litro Y tres cuartos Una cosa así Para esta cantidad De lentejas A mí no me gustan Excesivamente Pastosas Entonces Si os gusta Que quede Prácticamente sin caldo Pues tendréis que reducir La cantidad de agua A eso es a lo que me refiero Con el tema De las recetas Que tenéis que Encontrar El gusto O el punto justo Como os gustan a vosotros Vamos a poner Los tres vasitos De lentejas Y las vamos a lavar Y quería enseñaros Una tontería De truco Pero que para mí Es muy útil Para lavar las lentejas Que es En el cestillo De la Thermomix Los testillos De los robos De cocina Este además Lo tengo Roto Yo tengo la Thermomix Y la Monsier Cuisine Plus La que utilizo Es la Monsier Cuisine Ya lo sabéis Pero como lo tengo Este Roto Pues lo utilizo Para estas cosas Lo lavas Las lavas bien Las dejas escurrir Y ya tenemos aquí Nuestras lentejas Preparadas Las lentejas Son las únicas Legumbres Que no dejo A remojo Bueno De las habituales Los garbanzos Y las alubias Siempre las pongo A remojo Las alubias Normalmente Con 8 horas Es suficiente Los garbanzos Si puedo Los dejo Unas 12 horas Y ya ha terminado El menú Como he puesto Solo 3 minutos Voy a dejar Que se despresurice Solo Porque con el calor Residual que tiene Se está terminando De hacer Esa verdurita Que tenemos Preparada Para hacer el fondo De nuestras lentejas Mientras Vamos a preparar Las acelgas Las lavamos Y las cortamos Y También Un par de patatas Proceadas Junto con las zanahorias Que habíamos preparado Anteriormente Que también las troceamos En rodajas finitas Ahora os lo enseño todo Pues mientras Se despresuriza Vaso La olla Ya lo ha hecho Y he sacado la cubeta Con cuidado De no quemarme Para que pierda Un poquito de calor Y porque Me gusta ya batir Fuera del cuerpo De la olla Para que no haya incidentes Ni salpique Ni nada El resto de las zanahorias Que habíamos pelado Las he troceado Pequeñitas ¿Veis? Dos patatas Hermosas También en cachitos Pequeños Ahí teníamos Como antes Habíamos visto Las lentejas Que están escurriéndose Y el agua Medida Para el guiso Las acelgas En este caso Voy a utilizar Acelgas rojas Que ahora mismo En temporada Aquí en Madrid Han llegado Son unas acelgas Y unas verduras Que muchos No habéis visto nunca Tienen la penca Con un color Como rosa Fucsia Más que rojo Precioso Y se ven perfectamente Los nervios De las hojas También en ese En ese color Me encantan Suelen ser de la zona De levante También hay judías verdes Alcachofas Y también Espinacas Y tienen un sabor Como más Intenso Y a la vez Son Como muy tiernas Si las conseguís Merece la pena Que las probéis Y he preparado también Pimentón Agridulce De la vera Y cúrcuma Yo Bueno y mi sal Ya sabéis Misalrosa Del Himalaya Las especias Si no las encontráis Yo las suelo pedir Online Y Hay como se llama Ahora mismo Bueno Luego a ver si me acuerdo Y os pongo El enlace Pero En los grandes almacenes Las hay En herbolarios También las podéis pedir Yo lo hago online Porque además Vienen en paquetitos Muy chiquititos Para No cobran gastos de envío Y es para que tú No acumules especias Que se pueden pasar Es mejor Ir Gastando las que tenemos Y vamos a triturar Con la batidora El sofrito Como veis Lo estoy haciendo Dentro de la cubeta Porque os he explicado antes Que mi cubeta Es de acero inoxidable Y permite hacerlo Necesito las dos manos Para inclinarlo Y para que no salpique Pero vamos Que se puede hacer Sin ningún problema Si vuestra cubeta Es de las normales Lo que os he dicho Anteriormente Sacáis A un vaso De batidora Lo batís O a un robot Lo batís Someramente Tampoco hace falta Que quede Super batido Y volvéis a ponerlo Dentro de la cubeta Ahora Vamos a ir añadiendo Los ingredientes Vamos a dejar Las patatas Para el final Ahora limpiaré bien Voy a poner el agua Ya está puesta Las acelgas Que color tienen Verdad Podéis cortarlas Más pequeñitas A mi no me importa Encontrarlo en los trozos Grandes Es más Me gusta También se reducen Un poquito Vamos a medir Una cucharadita De cúrcuma Dos cucharaditas De pimentón Agridulce De la vera Dos cucharaditas De sal Y Removemos bien Yo suelo probar Siempre El caldo Porque ya me da Una idea Si va a necesitar Más sal O no Le voy a poner Otra cucharadita De sal La sal rosa Del Himalaya Sala Un pelín menos Pero vamos Ya tiene sabor así Está muy bueno Y si tenéis Podéis añadirle Tres hojas De laurel Ahí está Con el laurel Y lo último Con cuidadito Vamos a poner Las patatas Y las dejamos Así Sin que se remuevan Sin que se nos vayan Al fondo Lo que me interesa Es que no se me deshaga Las patatas Con los minutos Que las vamos a poner Se van a Deshacerse Un poco Se van a quedar Muy blanditas Pero bueno También eso le va a dar Sustancia Le va a dar textura O cuerpo Al caldo Pues las acabo de poner Menú guiso 20 minutos En la olla G La presión predeterminada Si fuera la F U otras ollas En presión baja También predeterminada Y 160 grados Importantísimo Tenéis que dejar Que despresurice La olla Sola Si ponéis Las lentejas Pardinas Restar de 2 minutos Tened en cuenta Que las lentejas Las he puesto Sin remojo Bueno Y en el caso De las pardinas También las hago Sin remojar Pues nada Ahora ya viene La parte tranquila A esperar A que se hagan Se despresuricen Y luego ya Las serviremos Bueno y aquí A ver que voy a apagar esto Ya está Acabo de sacar La cubeta De la olla Y veis La pinta Tan buenísima Que tienen Por lo menos Huelen Vamos De lujo Bueno Habéis visto Que las acelgas Pierden ese color rojizo Una vez que quedan hervidas Se quedan como las acelgas Convencionales Recordaros Que podéis seguir Mi cocina En el grupo De Facebook Cocinar con ollas GM CECOFREE Thermomix Con todos los aparatos De cocina Que se os ocurran Y en mi blog Buenos ratos Lola Y deciros también Que si os gustan Más o menos Caldosas Las lentejas Como os he dicho Al principio También bueno Según hacíamos La receta Pues que apuntéis Las cantidades Que ponéis Y a la siguiente vez Vais ajustándolo todo Esto es ya A vuestro gusto Yo os doy Las bases Para que las podáis Cocinar Que un saludo A todos Espero que os gusten Y hasta el siguiente vídeo Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video